¡Arriba Daniela! ¡Arriba Daniela! El éxito no se logra con la suerte. Es el resultado de un esfuerzo constante. Josué Romero. A un hombre joven con mucho valor, al cual yo admiro y reconozco su labor y su trabajo día por día por todos los veracruzanos. A nuestro gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa. ¡Arriba Daniela! ¡Arriba Daniela! Licenciado Juan Manuel del Castillo, le agradezco que hoy nos acompañe y le pido que extienda un porreal saludo al señor gobernador en nuestro testimonio de admiración. ¡Arriba! ¡Arriba Daniela! ¡Arriba Daniela! ¡Arriba Daniela! ¡Arriba Daniela! ¡Arriba Daniela! Saludo a nuestro alcalde, a Ampibión, de Coro de Veracruz, quien es ejemplo de compromiso social. Al licenciado Francisco Portilla de Más. ¡Arriba Daniela! Gracias por su presencia en este evento tan significativo, en el que pongo a su juicio los logros y resultados al ejercer el cargo como diputada federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sexagrísima primera legislatura de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Ha sido un orgullo poder llegar hasta su lucha, sabiendo que tenía un compromiso muy grande, ya que el titular con licencia, el tiempo que estuvo, realizó una gestión impecable, ejecutando cada una de las metas ofrecidas en campaña y así proporcionando un trabajo incomparable. Dejándome una obligación mayor hacia los ciudadanos del distrito y la oportunidad de poder llevar la voz, los anhelos y las expectativas de los ciudadanos. Espero haberles cumplido. Gracias, diputado con licencia, señor gobernador Javier Duarte de Luz. Durante el ejercicio de la legislatura en la Honorable Cámara de Diputados, impulsamos un nuevo reglamento para hacer más eficientes los trabajos parlamentarios. Entre las nuevas disposiciones, se encuentra la obligación de representar ante los ciudadanos un informe cualitativo sobre el desempeño de sus labores. Por primera vez, se establece por escrito esta obligación legal, aunque en el grupo parlamentario de sí la información siempre ha sido prioridad. La remisión de cuentas es una exigencia social que efectuamos. México necesita acuerdos democráticos. Para avanzar, debemos tener presente que la Cámara Baja tiene facultades estratégicas para el buen funcionamiento del país. Entre otras cosas, la Cámara tiene la dimisión exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación, que es el instrumento a través del cual se asignan los recursos públicos de las dependencias, programas sociales, estados, municipios y regiones. Tiene una gran influencia en el desarrollo social y económico de México. Los diputados tenemos como objetivo elaborar las leyes, observar los problemas del país y actuar para poder dar insoluciones. Estamos preocupados por estos temas y nos ocupamos de ellos. Decidiendo leyes que favorezcan el desarrollo social, el mejoramiento económico, el equilibrio regional, la preservación del medio ambiente y el abatimiento de la desigualdad. Todo esto lo realizamos participando en comisiones de trabajo, a las que pertenecemos para estudiar y caminar sobre asuntos que son sometidos a consideración de los integrantes, analizar problemáticas y brindar posibles soluciones. Es vital esta área. Posteriormente asistimos a las sesiones plenarias, donde se conocen los dictámenes que emitimos a las comisiones, para que una vez discutidos, puedan ser aprobados o delegados de lo que se hace caso. Representar al Congreso en misiones oficiales, tanto dentro como fuera del país, dando la cara por aquellos a quienes representamos y abogamos por su bienestar, también es parte de nuestra lado. Es trato compartir con ustedes un periodo de crecimiento, de encuentro, de fortaleza de las, de darle prioridad a la voluntad y a la capacidad política para la generación de acuerdos. ¿Qué hacen de este periodo de ejercicio de la 61ª legislatura? Tiempo donde se dio prioridad al diálogo y al debate parlamentario, con todas las fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión, con el único propósito de realizar un trabajo de calidad. Permítanme enseñar brevemente la forma como estoy trabajando en el Congreso de la Unión y la serie de sesiones que se ha realizado mediante este video. Muchas gracias. El momento es de observar los retos de Daniel Aguilar de Kenner, diputada federal. Gracias. Daniela Nadal de Kenner desde muy joven se ha involucrado en actividades que reflejan su compromiso social, de esta forma su desempeño en el Parlamento Juvenil y en actividades sociales no lucrativas en beneficio de la sociedad la llevó a incursionar en actividades de representación ciudadana dentro del Partido Revolucionario Institucional, llegando a ser diputada suplente del entonces diputado federal con licencia Dr. Javier Duarte de Ochoa, actual gobernador del Estado. Y atención a grupos vulnerables, todo lo anterior, basado en un sistema educativo que garantice la educación de caridad para todos, certificar el acceso universal a los servicios de salud, promover la equidad de género y la incorporación al ámbito social y laboral de las personas con discapacidad. Responsabilidades parlamentarias. La diputada Daniela Nadal de Kenner forma parte de las siguientes comisiones legislativas. Comisión Ordinaria de Atención a Grupos Vulnerables. Comisión de Participación Ciudadana en Radio, Televisión y Cine. El trabajo legislativo en materia de atención a personas en desventaja social ha rendido frutos para atender a grupos vulnerables, en donde es importante destacar que dichas iniciativas fueron planteadas bajo los principios de equidad de género, integración, respeto e inclusión. Saludar y darles todo mi reconocimiento por su esfuerzo, su labor y su trabajo y compromiso hacia sus municipios. A mis alcaldes con los que he trabajado fuertemente, a Fortina y al ingeniero César Torres y a las grandes. Muchas gracias por estar aquí. A Isa Corintán, al ciudadano Francisco Maduro. ¡Voy al negocio! ¡Voy al negocio! ¡ megadal! ¡Vamos! 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 ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Vamos! ¡Te queremos! Te traigo a la parte. A la alcaldes de Santana Zajan, al ciudadano Lucio Juárez Velázquez. A la alcaldes de Santana Zajan, al ciudadano Lucio Juárez Velázquez. A la alcaldes de Santana Zajan, al ciudadano Lucio Juárez Velázquez, al ciudadano Lucio Juárez Velázquez. para los municipios de mi distrito, equipos de cómputo, gestionados para las instituciones de servicio para elevar el desempeño de nuestros niños y jóvenes, invitándolos a un mundo cibernético en el cual vivimos actualmente. El gestionar es cumplir con compromisos, por eso a lo largo de este año veremos la realización de varias obras que beneficiarán a los habitantes de los diferentes municipios. Veremos las realizaciones de áreas deportivas en la ciudad de Córdoba, en conjunto con nuestro alcalde, el licenciado Francisco Portilla Domingo. El poder tener techados para escuelas en Fortín y en Instaxotitlán, al igual que la pavimentación de algunas calles, en conjunto con nuestros alcaldes César Correcillas y Francisco Amador Llegará una ambulancia para Naranjal, así como también se verán beneficiados los demás municipios del distrito, con proyectos que tenemos en proceso y estamos en espera de que los tiempos se den, para que todos los procesos lleguen con éxito a su destino. Apoyando la cultura, logramos la construcción de una estrenada en la extracienda de Córdoba. El lograr tener la Secretaría de Grupos Vulnerables fue una iniciativa a nuestro trabajo, dejando una brecha muy importante, ya que a través de esta legislatura, esta comisión ha marcado trascendentalmente su historia, principalmente por las leyes que logramos y que en estos momentos se encuentran en proceso. Cada una de las leyes que obtuvimos la trabajamos paso por paso, realizando foros en donde se expusieron los problemas listos desde diferentes panoramas, llegando a consensos de cuáles eran las soluciones y así logrando tener leyes hechas para las necesidades de la gente. Uno de los foros que fueron de mucha ayuda fue el propuesto por la diputada Nelly Miranda, Ben, Siente y Mira. Apoyado por la diputada Isabel Pérez Santos, las tres formamos parte de la Comisión de Grupos Vulnerables y juntas trabajamos para lograr los beneficios a través de ella. Es de resaltar el trabajo realizado en esta comisión, ya que en ella nunca se había contado con recursos. Y en esta ocasión estamos dejando tres fondos. Adaptación al transporte, infraestructura y ajustamiento de grupos vulnerables, el fondo para las organizaciones civiles, que en un futuro los próximos diputados que sean integrantes tendrán que fortalecer e incrementar. Las iniciativas que se encuentran en condiciones son nuestra prioridad. En este sexto periodo, es por eso que la última reunión plenaria de mi bancada se tomó como iniciativa de todos el poder lograr que los trabajadores hombres del seguro social cuenten con el apoyo para las guarderías para sus hijos, cualquiera sea su estado cívico. Me considero una mujer de retos y convicciones. Mi más grande anhelo es seguir colaborando para el crecimiento y desarrollo de libertad. Estoy consciente de que para contribuir a ello debo hacerlo desde los luchas. Estamos iniciando un nuevo periodo legislativo, el último en mi salida como diputada, pero al mismo tiempo en el que sin duda pondré aún mayor empeño por lograr legislar a favor de los deligenizados de los veracruzanos. Hoy y aquí, ante todos ustedes, seguiré en pie de lucha para que de la mano con los gobiernos, federal y estatal, tengamos acciones que sean transformadas en una mejor calidad de vida para todos nuestros. Los convoco, amigos míos, a seguir esforzándose por ustedes mismos, por sus familias, por Veracruz. Les ofrezco cumplir con los hechos, como lo he hecho, con la necesidad, hablándoles claro y de frente, en sus comunidades, en sus tierras y en sus casas, cuyas puertas me han abierto y se los agradezco de todo corazón. Hemos avanzado por las necesidades, hemos avanzado, pero las necesidades surgen y crecen todos los días. Por eso no podemos perder el ritmo ni bajar la guardia. Vamos juntos, unidos a seguir luchando por Veracruz, por su gente, la gente de Amazlán, Córdoba, Cortín, Naranjal, Israquitlán y Santana Sacan, que son mi motivo y mi suerte. Vamos, unidos a seguir avanzando de la mano del gobernador, Javier Duarte de Ochoa. Para apoyarlo cada quien desde nuestra trinchera, en la determinación de construir un Estado próspero. Vamos, unidos, hacia adelante. Muchas gracias. 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 Vечa. Arriba. Diputada Daniela Navarri, que recibe de parte del Gobernador del Estado, el doctor Javier Duarte de Ochoa, un afectuoso saludo y la más amplia felicitación por el digno desempeño de tus funcionarios. Representantes como tú, dignifican el cargo y honran a la ciudadanía. Muchas gracias por tu sesión. Felicidades. Saludo con afecto y hago una mención especial a un hombre que a base de esfuerzo, tenacidad, disciplina y lucha, se ha consagrado como un referente en el Estado. Me refiero al diputado federal en el Estado de Veracruz, el maestro Juan Nicolás Callejas Arroyo. Maestro, reciban nuestro respeto, nuestro cariño y gracias por estar aquí. En la misma forma, saludo a los diputados federales, el diputado Antonio Benítez Luzo, diputada Víctor Félix Flores Morales, diputada Nelly Edith Miranda Herrera, diputada María Isabel Pérez Santos, diputada Adela Morales Robles, diputada Frida Celeste Rosa Esperanza, diputada Aldamira Díaz Azuara, dignos representantes en la bancada federal en el Congreso de la Unión. Reciban un cordial saludo de parte del señor gobernador. Saludo a nuestra diputada local del Distrito de Córdoba, nuestra diputada Paulina Uribe de la VIN, recibe usted un cordial de este proceso. De la misma forma, reciba un cordial saludo por parte del gobernador, nuestro amigo don Adrián Sánchez Vargas, líder del Sindicato Nacional de la Industria Azucarera. Por favor, Adrián. Bueno, en su especial, un distinguido cordobés y gran amigo, una persona que en su desempeño como servidor público, se mostró como un ejemplo a seguir, con honradez, con trabajo, con disciplina. Y hoy, en su función de ciudadano, acude y nos acompaña a este ejercicio democrático que es el de la rendición de cuentas. Te saludo con mucho cariño, mi querido Francisco César Servín, Paco. ¡Cuánta de Concesa! Saludo de forma especial a nuestros queridos alcaldes que hoy hacen el favor de acompañarnos Don Paco, Francisco Cortilla Bonilla, bienvenido El ingeniero César Torresilla Ramos, mi querido ingeniero, mi querido César A nuestro amigo Francisco Amador Damián, muchas gracias por estar aquí con nosotros ¡Hasta fuera, cariño! A nuestro alcalde de Azaca, Lucio Juárez Velázquez, gracias por estar aquí con nosotros Y en general, a todos los servidores públicos y ciudadanos que el día de hoy nos acompañan Su participación hace posible que la obligación de los servidores y representantes públicos En rendir cuentas se concreta en relación al derecho que ustedes tienen a ser informados Muchas gracias por estar aquí, gracias La diputada Daniela Nadal Riquelme Es un ejemplo de tenacidad, firmeza y amor a Veracruz Su trayectoria es orgullo de todos nosotros Entre sus responsabilidades es su ayudante efectiva del gobierno ordenado, eficiente y honesto El doctor Javier Duarte de Ochoa Saludos a nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa Reconozco el ánimo republicano de la diputada Daniela Nadal Riquelme A realizar este ejercicio democrático de rendición de cuentas Informar con transparencia es una convicción de la nueva generación de servidores públicos Que construyen un mejor destino para Veracruz La joven representante del Distrito 16 de Córdoba Es muestra clara de que nada puede detener el ánimo inquebrantable de la mujer veracruzana La diputada Daniela Nadal Riquelme Ha hecho del servicio público la oportunidad para influir de manera ejemplar En temas como la equidad de género, la inclusión social y la educación Ya hemos escuchado el recuento de una labor legislativa y de gestión comprometida Con los intereses de todos los habitantes de esta próspera región He clavado en las altas montañas La diputada Daniela Nadal Riquelme Es el mejor ejemplo del ánimo de los habitantes de esta importante región En la nueva etapa en la que vivimos ahora los veracruzanos En este primer año de trabajo compartido Al lado del gobernador Javier Duarte de Ochoa Los cordobeses hemos somado el destino en nuestras propias manos La legisladora Daniela Nadal Riquelme Acude a una cita puntual con su responsabilidad Y a cumplir cabalmente con una firme comisión personal Mujer de elevados principios Si bien hoy es el informe de todo un periodo Quienes habitamos esta región Damos cotidiano testimonio de su contacto con los ciudadanos El diálogo permanente y la cercanía con la gente Ha permitido crear sinergias a favor del bienestar de los habitantes De los seis municipios que integran este Distrito Federal Electoral El gobernador Javier Duarte de Ochoa Ha puesto especial énfasis en procurar el bienestar de esta región Que lo dio crecer Y le ha dado toda su confianza para servir a los veracruzanos Y prueba de ello Es que la votación que obtuvo al lado de Quinoidín de Cuenta Se registra como una de las mayores obtenidas en el país entero La diputada Daniela Nadal Riquelme Ha sabido seguir los pasos del gobernador Javier Duarte de Ochoa Al estar en contacto permanente con quienes habitan En los municipios que integran el Distrito 16 de Córdoba Esa es la nueva forma de gobernar del doctor Javier Duarte de Ochoa Unir esfuerzos y sumar voluntades Sociedad y gobierno Esa es la bandera de adelante El programa social de los veracruzanos Actuar corresponsalmente Cada quien en el ámbito de sus responsabilidades Es la bandera que ha hecho suya la diputada Daniela Nadal Riquelme Ella forma parte de una generación de representantes populares Que trabaja con profesionalismo y patriotismo Para construir una sociedad más segura y próspera El Distrito 16 de Córdoba debe mantenerse como un importante centro industrial y de servicio Motor del desarrollo de nuestro Estado Habitar esta región es un orgullo y también una responsabilidad Somos herederos de una gran tradición de trabajo Esmero y honor que debemos engrandecer Haciendo nuestra propia tarea El mensaje del doctor Javier Duarte de Ochoa es claro Todos tenemos una tarea para servir a Veracruz Uniendo esfuerzos al lado del gobernador Podremos avanzar por la ruta de crecimiento Uniendo esfuerzos Podremos tener una región mejor Que la que nos heredaron nuestros padres Uniendo esfuerzos Podremos seguir avanzando juntos Para cumplir nuestros propios sueños Por ello, a nombre del gobernador Javier Duarte de Ochoa Felicito a la diputada Daniela Nadal Riquelme Y les invito a seguir siempre hacia adelante Hacia un Estado próspero Ir hacia adelante es progreso Ir hacia adelante es seguridad Ir hacia adelante es prosperidad para todos Muchas gracias Muchas gracias A continuación Nos ponemos de pie Reinformando Las voces de nuestro ritmo de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A continuación!